bueno chavales esto es un vídeo ya que mira vamos a ver aquí porque ya que ha salido la nueva carta vamos a intentar desabrir cofres para conseguirla está tan guapa que los que la habéis probado sabéis que está muy cheta venga a ver empezamos por hacer los mazitos es un poco de confianza porque tengo muy mala suerte vale aquí voy a pasar a ver vamos a ver quinto rayo a ver a ver super magic a ver esto me va a hacer legendarias fijas a la titana vale legendarias a ver 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2